...porque el vómito, no vómito, las náuseas, dice que es algo del tubo que tenemos aquí, el esófago, y como que mucho ácido, como agruras, entonces muchas agruras, eso te estaba molestando, entonces parece que te dieron una medicina para aliviar las agruras. Pero el doctor quiere hacer otro estudio, a ver de qué está proveniendo esas muchas agruras, y parece que te va a hacer un examen más profundo en el estómago, pues para que vean de qué está proveniendo eso. Porque allá en El Salvador, Manuel parece que les comentó algo, y mamá Clarita bien preocupada, que no le quieren decir la verdad, y la malgara le dijo que los síntomas que habías tenido, mareos, vómito, pero no era vómito, nomás las náuseas, entonces eso no es una emergencia, por eso no te llevamos al hospital. Se consiguió una cita con el doctor, que fue el que te vio ayer, entonces el doctor decidió mandarte al hospital para que aquí te hagan esos análisis, pero no es que estés grave, verá que, entonces yo le dije que vamos a hablar a mamá Clarita, para que vea que, pues sí, que no estás tan grave, que vea que estás bien, porque vos cómo te sentís? ¿Ya no te duele la cabeza? ¿Ya no has sentido vómito? Bueno, sí, en la mañana sí, pero fue papito, nada más, pero no he hecho nada, nada más. Pues sí, porque como no has comido, no hay nada que va a avisar. No hay nada que echar, pero ya, ya me pasó, ya no, ya no me he hecho. ¿Ya no? Así que mañana a ver qué dice el doctor, para ver si ya te pueden dar el alta. Pero la hospitalización ha sido por eso, para los exámenes, a ver de qué está, de qué están surgiendo las agruras. ¿Verdad? Ajá.